Bien, muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 231 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esto, como siempre lo digo, desde que comenzó nuestra primera gestión. Y en lo que va del año es nuestra reunión número 41. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Teniente Alcalde, señor Lino Costa Santolalla. Presidente. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presidente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presidente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presidente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras, en su representación, el Teniente Carlos Odar. Presidente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, San Isidro y Lince, en representación del Comandante Harry Villarrubia, el Mayor César Coloma. Presidente. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Saúl Santín Mera. Presidente. Presidente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruso Montani. Presidente. Presidente. Jefe del Escuadrón de Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Presidente. Comisario de San Antonio, Mayor PNP, Gustavo Augusto Tello, en su representación, el Alpérez Jimmy Arrescurrenega. Presidente. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, María Narváez Retuerto. Presidente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28 Teniente Brigadier, Javier Erken Bosman. Presidente. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Presidente. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Beralta. Presidente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presidente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presidente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Jormeño Ugarte. Presidente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Conrera Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vinchel Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez. Alcorro, señor Cariño. Muchas gracias. Tenemos hoy el quórum necesario, el reglamentario, para llevar adelante la sesión. Y un tema de mucha importancia es que tenemos una juramentación ahora de nuevos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. En completo me refiero a los dos miembros de las fiscalías, a la doctora Diana Bernal y al doctor Humberto Ruiz, que van a juramentar ahora incorporándose al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Desde ya, antes de la juramentación, les damos la más cordial bienvenida. Este es un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana modelo, que funciona. Sus números lo dicen, 231 sesiones. Sus resultados y también los números avalan esto que estoy mencionando. Y qué bueno que esta incorporación de ustedes como miembros del Ministerio Público sea en el marco también de este plan piloto, que es la instalación de estas dos fiscalías en el Distrito de Miraflores. Tenemos muchísima expectativa y de hecho hay mucha expectativa también afuera de la municipalidad por el funcionamiento cabal de las fiscalías y por tener cada vez una ciudad mucho más segura. Eso es algo que por donde vamos las personas nos comentan y por donde vamos sentimos que hay esa gran expectativa. Dicho esto, procedemos entonces al acto formal de la juramentación. Buenos días. Se va a proceder a la juramentación de la doctora Janet Bernal Loaiza, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, como nueva integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. La juramentación a cargo del doctor Jorge Muñoz Vélez, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Doctora Janet Bernal Loaiza, fiscal provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, ¿juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los vecinos de Miraflores la premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenida. Juramentación del doctor Humberto Ruiz Peralta, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, como integrante del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Gracias. Gracias. Doctor Humberto Ruiz Peralta, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, ¿juro usted por Dios y por estos santos evangelios desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores? Sí, juro. Si lo hace, que Dios y los vecinos lo premien, y si no, que se lo demanden. Felicitaciones y bienvenido. El señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Hueles, y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión del comité. Muchas gracias. Tenemos programado para el día de hoy una exposición relacionada con los robos agravados cometidos por raqueteros, que estaba pedida para ser realizada por parte del señor gerente de Seguridad Ciudadana, el señor Augusto Bea García. Vamos a darle el uso de la palabra. Bien, buenos días con todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y con los vecinos que nos miran por Miratv. Esta exposición se ha venido postergando durante varias semanas y es interesante hacer un análisis completo de la situación que viene sucediendo en el distrito con relación a asaltos a mano armada, lo que más conocemos como raqueteros. Como pueden apreciar en el presente cuadro, durante el mes de octubre ha habido 10.400 eventos reportados a la central de alerta Miraflores y a la Policía Nacional. De esas 10.400, el 99% son hechos que no tienen que ver con la delincuencia común. El 1% viene a ser considerado como la incidencia delictiva. De ese 1%, el 13% corresponde a asaltos a mano armada. Es decir que es el 0.13% de 10.400 casos que se han sido reportados en el distrito. En el mes de octubre había 14 incidencias. En el área 1 han ocurrido 6 hechos que representan el 43%. En el área 2, 6 hechos igualman de igual forma, que representa el 43%. Y en el área 3, 2 hechos que representan el 14%. Acá podemos apreciar el origen de los datos. En Seguridad Ciudadana ha habido 9 casos reportados, que representan el 56% del total. La Policía Nacional ha recibido 3 hechos reportados, que representan el 22%. Y en ambos lugares, tanto en Serenago como en la Policía Nacional, 2 hechos que representan el 14% del total. La frecuencia de los hechos podemos apreciar en el rango de las 18 horas a 3 de la mañana han sucedido 9 hechos, que representan el 64%. Y el día de mayor incidencia, el día viernes, con el 36%. Seguido del día martes, con 4 hechos. Bien, ahora voy a hacer un análisis por área de los hechos que han venido ocurriendo y voy a explicar la distribución que tenemos tanto de la Policía Nacional como del Serenago en dichas jurisdicciones. En el área 1, el día de mayor incidencia es el día viernes con el 50%. Y los hechos se han presentado de 18 a 23 horas. Ahí tenemos los vehículos de la comisaría. del escuadrón de emergencia, del serenago, las motos, el personal. Y podemos apreciar en el gráfico la distribución de las fuerzas policiales y del serenago en un momento determinado. Ahí se han presentado 6 hechos que podemos ver en la gráfica, en diferentes horarios. Y para contrarrestar este fenómeno, tanto en el área 1 como en el área 2 y en el área 3, venimos haciendo el plan cerco, el patrullaje con los halcones, el patrullaje con el escuadrón verde, patrullaje con las comisarías, el patrullaje integrado, el patrullaje con serenago sin fronteras, el patrullaje cápsula, personal de la DIVINCRE que está subiendo a los vehículos policiales para poder identificar a las personas sospechosas o vehículos sospechosos. Acciones que venimos realizando hace mes y medio aproximadamente, la que sigue. En el área 2, de igual manera en los diferentes turnos, tenemos distribuido personal de vehículos del escuadrón de emergencia en los diferentes turnos de la comisaría y los vehículos del serenago, llámese autos, camionetas, motos y personal a pie. De igual manera, la estrategia con relación a contrarrestar estos hechos es la que he mencionado hace unos momentos en los diferentes tipos de operativos que venimos realizando. En el área 2, se presentan los hechos de mayor incidencia días martes, casi del 50%, y en el horario de 15 a 18 horas ha habido el 33% de los hechos. Si analizamos el área 3, de igual manera vamos a ver la distribución de los vehículos del escuadrón de emergencia en los diferentes turnos de servicio de la comisaría de San Antonio y la distribución de vehículos del serenago y personal táctico en la zona del área 3. En el área 3, el día de mayor incidencia son el día viernes, el 100%, los hechos que se han presentado han sido el día viernes, y el horario es de 15 a 18 y de 00 horas a 3 de la mañana. La hora de mayor incidencia. Ahí se han presentado los dos hechos que ustedes pueden mencionar. El punto negro significa que han sido reportados al serenago, y el punto rojo, que no figura en esta lámina, pero sí en el área 1 y 2, han sido reportados a la Policía Nacional. ¿En qué consiste el plan CERCO? Lo he separado las unidades de la policía con el serenago, para que sea más didáctico, se pueda visualizar mejor y entender mejor, porque al aplicarse el plan CERCO, simultáneamente las unidades de serenago como de la policía, van a los lugares que ya estamos, ya están determinados, y aquí podemos apreciar las unidades policiales a donde se dirigen en un momento determinado. ¿La que sigue? Y las unidades del serenago, los puntos en el cual nosotros vamos a hacer el plan CERCO. Bueno, una cuestión. Si vamos a hablar de temas estratégicos, de pronto sería mejor quitar el audio. Sabemos que nos pueden estar escuchando los amigos de lo ajeno, y no vaya a ser que con esto estén ellos un paso adelante. Entonces, sugiero que quitemos el audio mientras que se habla de estos temas estratégicos. Bueno, adelante. Gracias. 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 En el caso de usurpación participaron 7 personas. Entonces, eso nos ha concentrado a nosotros, que somos 3 fiscales, la segunda fiscalía. Además, hemos tenido 4 casos más de... ¿Qué caso de usurpación? ¿Dónde sucedió? Bueno, no conozco bien la zona del distrito, pero es una zona que está por un óvalo, cerca de un óvalo. ¿El óvalo Gutiérrez? No, no, no. Está más para el mar. Ya. ¿Lóvalo de pardo debe ser? ¿7 o no? 7 o no, ya. ¿Y esto es producto de qué? O sea, ¿qué han usurpado? Se metieron a un departamento y lo sacaron al poseedor a golpes y lo botaron afuera. Pero, o sea, es un caso que lo que yo le denominaría justicia por propia mano, lo que han querido hacer, porque era un supuesto inquilino que no quiere salir y han venido el administrador con 6 personas más, trabajadores y lo han sacado a golpes. Bueno, me han golpeado y lo han golpeado. Y como es un hecho grave, porque ahora el delito de usurpación tiene una pena no menor de 5 años, de 5 a 12, entonces yo solicité la prisión para los 7. Además, ellos no se defendieron, no acreditaron arraigo, entonces tuve que solicitar la prisión para ellos. El juzgado, ante el juez sí ya presentaron el arraigo y tengo entendido que me han denegado la prisión y le han dado libertad. Sería bueno que se vaya haciendo una estadística también, porque yo lo que siento es que a veces hay, y lo hemos comprobado en la cadena, digamos, en la seguridad, si lo podemos llamar así, que hay actuaciones que son a veces laxas de algunos de los agentes. Y fíjense, la actuación puede ser laxa desde la calle, desde una seguridad que no es la adecuada, desde una captura que no es la adecuada, desde un encauzamiento de la acción penal que no es la adecuada, desde un juzgamiento que no es el adecuado, y en fin, y al final tenemos lo que tenemos. A mí me preocupa mucho, en realidad, cómo está la situación del país, es un tema sobre el que pienso muchísimo, y a nosotros nos toca, dentro de toda la porción del país, una porción que es el distrito, y tenemos que responder por el distrito. Tenemos, claro, tenemos algunos elementos muy buenos, sin números buenos del distrito, sin embargo, no vivimos aislados, esto no tiene cuatro paredes, está cerrado, es una isla, no, es parte de la realidad nacional. Entonces tenemos que ser, en ese sentido, muy, pero muy drásticos, y ustedes cuentan con todo el apoyo de la municipalidad, de la policía, cualquier cosa que no esté caminando correctamente, o que ustedes consideren que hay temas donde necesitamos más apoyo, más apoyo de todos los actores que hacemos la seguridad aquí en el distrito, hay que buscarlo, para tener ese resultado adicional que buscamos. Miren, cuando alguien revisa la historia de Nueva York, la ciudad de Nueva York ha sido una ciudad muy violenta, muy difícil, muy compleja, y han habido algunos actores, por supuesto que no solamente son los únicos, pero algunos actores que han destacado, y han habido comisarios renombrados en Nueva York, alcaldes o alcalde renombrado, algunos fiscales también que han sido súper conocidos por su trabajo, por ser implacables en ese sentido. Entonces, hoy en día, Nueva York es una ciudad bastante más tranquila, porque los agentes de la seguridad han trabajado y han trabajado bien. ¿Por qué no podemos mirar esos casos icónicos para hacer de Miraflores una cosa todavía mejor que lo que en otros lugares se ha logrado? Entonces, yo sí quisiera pedirles ahí un trabajo muy acucioso. Señor Cali, antes de culminar, disculpe que me interrumpa, solamente quería complementar el informe, porque me parece relevante e importante mejorar la coordinación entre la Fiscalía y la Policía. Además de estos siete casos, hemos pedido prisión para cuatro casos más, por hurto agravado de joyas en un mueble, en una casa, a través de la empleada del hogar, y dos tenderos más. Estos casos de hurto a través de la empleada del hogar han sido dos. Uno, hemos pedido prisión, la audiencia va a ser hoy día, más tarde. Los tenderos también por sus antecedentes hemos pedido prisión. Pero uno, que también íbamos a pedir prisión, y lo hemos pedido, por una tardía presentación de la policía, del atestado, lamentablemente el desplazamiento de Miloflores a Lima, implica más o menos 40, 50 minutos normalmente, y en horas de punta es un poquito más. Entonces nosotros, la policía nos trajo el atestado tardíamente, faltando una hora más o menos, para que venga el plazo. ¿Por qué Lima? ¿Por qué el circuito hacia Lima, si lo que se está justamente buscando acá es que todo esté englobado en el distrito? No, es que el juzgado está allá. El juzgado está allá. Lamentablemente, si estuviera un juzgado acá, sería inmediato. Pero el juzgado se ha quedado en Lima, y nosotros tenemos que ir hasta allá. Sí, doctor, definitivamente ese es un tema que nosotros tenemos que ajustar, que es la coordinación. Yo sé que ustedes iban a tener una reunión la semana que ha pasado. Yo voy a hacer una propuesta dentro de un ratito, que voy a ver mi agenda, para participar en una primera reunión con ustedes, con la policía, con nuestro serenazgo, para poder afiatar algunas cosas. Y ya después ustedes van a tener estas reuniones operativas más adelante, todas las semanas. De hecho, quiero comentarles algo que es muy bueno. La Policía Nacional, todos los actores de la Policía Nacional, con el serenazgo se reúnen los días jueves, antes de venir a estas reuniones. Y hacen un trabajo previo, un trabajo de preparación. Me gustaría, en esa línea, que nosotros también tengamos un trabajo de preparación y de ajuste de situaciones. Y si hay algo que está fallando, todos estamos sujetos a ser evaluados. Todos. Acá no hay nadie que no está bajo evaluación. Todos estamos bajo evaluación. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es trabajar. ¿Para quién? Para los ciudadanos. Y si las cosas nos fallaron, se nos quedó un papel. Yo muchas veces recibo muchos papeles. Trato de que los papeles no se queden 24 horas en mi despacho. Porque si quedan 24 horas, ya para mí es tardío. Los miro, los veo, los proceso. Si los invito a mi oficina, en mi oficina no van a encontrar ningún papel encima del escritorio. Porque el hecho de que los papeles se queden algún tiempo, ya comienza a generar alguna situación, o puede generar una situación de demora, de una toma de decisiones no oportuna. Y en seguridad ciudadana es fundamental la toma de decisiones oportuna. Entonces, hacia eso vamos. Sí, tiene el uso de la palabra el señor secretario técnico, el señor Augusto Bea García. No, solamente para agregar, en el transcurso de la semana que está terminando, hemos ido a conversar con los doctores diferentes temas relacionados al campo funcional. Y hemos llegado a ciertos acuerdos, por lo menos con seguridad ciudadana, como que vamos a entregar a la fiscalía un mapa virtual del distrito de Milán Flores con la ubicación de las cámaras y videovigilancia. Porque necesitan ellos también saber la ubicación de las cámaras para que cualquier hecho, pedirnos inmediato la grabación. También vamos a acelerar la entrega de imágenes fílmicas al ministerio público, cuando el caso lo amerita. Ya lo hemos entregado, en este caso que ha mencionado el doctor, le hemos entregado todas las filmaciones, las grabaciones. Y también hemos hecho contacto con el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público para ver las estadísticas integradas. Ese es otro estamento que está en Lima, pero es necesario manejarlo para que sepan qué estadística llevamos y qué es lo que necesitamos de ellos también. Entonces, también ha habido el señor Juan Pachano, el jefe de esa área, ya hemos hecho contacto con él. Entonces, estamos trabajando y con las reuniones operativas que usted indica, que va a fijar la fecha y la hora, creo que se va a consolidar el trabajo con la Policía Nacional. Quiero hacer una propuesta, de hecho, para ver la fecha. La fecha, quisiera proponer que sea el próximo lunes, el lunes 9, y aquí estoy preguntando a los fiscales, estoy preguntando al serenazgo y a los, fundamentalmente, a todos los miembros de la Policía Nacional que normalmente se reúnen los días jueves. ¿Podríamos tener una reunión extraordinaria, digamos, de inicio, el día lunes a las 4 de la tarde aquí en el consejillo, aquí en la municipalidad? ¿Podría ser? ¿Ustedes tienen disponibilidad? Hagámoslo... A mí me gustan las reuniones ejecutivas, que se sabe a qué hora uno entra y a qué hora uno sale. Porque esas reuniones donde uno sabe a qué hora entra, pero no sabe a qué hora sale, me parecen lo peor que existe para poder tener una agenda adecuada y además tomar decisiones rápidas y oportunas. De 4 a 5. ¿De acuerdo? ¿Podríamos? ¿Sí? Entonces, quedan convocados, por favor, Policía Nacional, serenazgo y fiscalía a una reunión extraordinaria el día lunes a las 4 de la tarde, lunes 9 a las 4 de la tarde aquí en el consejillo. Yo los voy a esperar, por favor, vamos a trabajar algunos temas de lenguaje común. Es importante ese tema de lenguaje común porque estamos en una línea y eso es lo que queremos aquí en la municipalidad, en el distrito. Muy bien, muchas gracias por esto. Le damos el uso de la palabra al comandante Aldo Ferrozo. Señor alcalde, buenos días. Buenos días con todos. Muy buen día. No está de más de repente, como informa el señor fiscal, voy a coordinar con el comisario de Miraflores. Si hay algún problema en cuanto al tiempo de desplazamiento hacia el juzgado, vamos a tratar de comprometernos para apoyar en ese traslado a fin de que con las unidades de emergencia, cuando sea necesario, con anticipación poder apoyarlos en el desplazamiento que requiera, que va a ser una corrección, tenemos que hacerla bien fundamentada, mientras lo requieran. Más adelante, si puede ser algo mejor, con todo gusto, estamos para apoyar al señor alcalde y a través con el comisario, vamos a coordinarlo y con el doctor también para al menos no tengan esa traba ahora que están empezando. Excelente. Se agradece esa buena disposición, comandante, y además el hecho de que usted está poniendo todos los elementos necesarios para que no hayan estos vacíos que se pueden haber mencionado. De eso se trata. Fíjese, cosas tan simples, el señor Augusto Bea García, nuestro gerente de seguridad ciudadana, además secretario técnico, ha mencionado de un anhelo que tenemos, que es integrar también las estadísticas de la fiscalía a las estadísticas que ya se trabajan de la policía y el serenado. Y eso es importante, es tener un lenguaje común. ¿Por qué es importante? Les pongo un ejemplo. Una vez un periodista, ya lo he dicho en este comité, algunos ya me han escuchado, una vez un periodista me hablaba de un número de situaciones de victimización que habían en el distrito que no correspondían a las que nosotros teníamos en nuestras estadísticas integradas. Y eso es realmente el primer paso que tenemos que dar. Porque si no sabemos qué sucede, no sabemos qué tenemos que hacer. Hay una discusión muy grande que no tengo que contarla porque ustedes la conocen mejor que yo de cómo se ha trabajado por ejemplo la tasa de homicidios en el Perú. En el año 2011 y acá el doctor Gino Costa que es un experto en esos temas de estadísticas no me dejará mentir había una tasa de homicidios altísima y había una metodología que alguien decía que estaba equivocada. Hoy tenemos una tasa de homicidios en la región bastante baja 6.7 por 100 mil ¿no es cierto? Más o menos esa es un poco la tasa de homicidios. Pero en una época se hablaba de 24 casos por cada 100 mil habitantes. Estábamos pues nosotros estábamos punteros y no en las eliminatorias sino en el tema de tener más homicidios en la región. Entonces parece que la metodología se ha ajustado no sé si sea la correcta o no yo ya no entro a eso pero sí hay una metodología y hay un lenguaje común porque yo me acuerdo haber estado una vez en el CONASEC no en el CODISEC sino en el CONASEC y no voy a decir nombres de las personas de los agentes que habían en el CONASEC porque no quiero comprometer a nadie pero la persona A hablaba de unas cifras X la persona B hablaba de unas cifras B doble y la persona C de otras cifras y la persona que presidía en ese momento miraba a todos lados con una cara de desconcierto impresionante entonces un invitado como era yo que llegaba al CONASEC y veía esto decía mejor me voy corriendo a Miraflores a proteger Miraflores lo que pasaba en esos momentos era una cosa que daba hasta pavor hasta miedo entonces tenemos que tener también ese lenguaje común el lenguaje común de qué estamos manejando qué estadísticas estamos manejando y eso es algo que también tenemos que afiatar en su momento bien agradezco de nuevo la buena voluntad la tienen a disposición y también a disposición los temas que se requieran con el serenazgo lo que queremos es que ustedes sean exitosos porque si ustedes son fiscales exitosos nosotros como ciudadanía vamos a ser una ciudadanía exitosa también y correctamente bien protegida por eso es que hemos hecho el esfuerzo y por eso es que hemos tenido un lenguaje común con el señor fiscal de la nación para poder hacer este proyecto piloto además este proyecto piloto lo están viendo muchas personas ya lo dijo el fiscal el otro día el señor fiscal de la nación hay ocho municipalidades en cola pero esto tiene que ser exitoso para que después las otras cosas caminen bueno solamente quisiera terminar con relación a lo que ha expresado hace un momento el doctor Humberto nosotros como fiscalía no queremos tener enfrentamientos con ninguna institución que es parte y que participa acá en Miraflores en este caso especialmente con la policía con quienes trabajamos entonces la idea es conversar tener una buena actitud buena voluntad y creo que todo se puede superar entonces nosotros no queremos estar enfrentados estar mandando inspectoría capaz denunciándolos por desobediencia y resistencia a la autoridad a la policía no queremos llegar a eso particularmente no es mi estilo y tampoco la del doctor Humberto entonces lo que queremos nosotros es que colaboren con nosotros y que tengan la mejor actitud de trabajar como dice usted para el éxito pues no de nuestras funciones si nosotros ganamos no solamente la fiscalía gana ganan todos los que estamos acá y en especial la ciudadanía nuestro país entonces esa es la idea queremos conversar llegar a acuerdos y dialogar lo importante es dialogar eso sería es verdad eso doctora fíjese solamente una reflexión chiquita con relación a lo que usted acaba de decir en el año noventa y seis noventa y siete noventa y ocho yo recuerdo como funcionaban en ese momento los comités de seguridad era una época donde la policía tenía una visión que iba hacia el norte y el serenazgo tenía una visión que iba hacia el sur por decir algo y no había como hacer para que el lenguaje fuese un lenguaje común pero el paso del tiempo ha ido demostrando que el hecho de tener un lenguaje común y un respeto obviamente por cada institución por cada espacio que uno tiene y esa autonomía propia de cada institución pero a la vez puesta la voluntad en un sentido único de trabajo por el ciudadano nos ha permitido tener lo que tenemos hoy en día esto es un tema ejemplar esto este comité distrital de seguridad ciudadana no existe en ninguna otra parte del país se los digo con sinceridad los resultados que tenemos nosotros tampoco existen en ninguna otra parte del país sin embargo somos críticos y fíjense nosotros podemos ser críticos críticos con nosotros mismos pero eso no significa que uno no aprecia el trabajo del serenazgo de la policía de los vecinos organizados de la parte civil de la fiscalía al contrario se aprecia y se aprecia muchísimo pero no podemos decir ya llegamos a la meta conseguimos resultados y se acabó o porque la seguridad ciudadana es un tema continuo entonces hoy en día nuestra filosofía es el diálogo el diálogo es lo que une y el diálogo al generar esta unión genera también resultados positivos hay un dicho que dice muchas más moscas se casan con miel antes que con hiel entonces no nos vamos a enfrentar ni vamos a tener nosotros situaciones de diferencia todo lo contrario si en algún momento ha habido algo en estos comités se va a poder afiatar se va a poder corregir se va a poder sanar y se va a poder lograr los resultados que todos buscamos estamos casi con el tiempo vencido el señor teniente alcalde me ha pedido el uso de la palabra se la concedemos muchísimas gracias señor alcalde para hacer una reflexión final digamos sobre la presentación que nos ha hecho Augusto Bea me parece que por la información presentada estamos ante el principal problema de seguridad que tenemos en el distrito me da la impresión no estamos ante porque a ver cuál sería entonces el principal problema son los robos al interior de establecimientos comerciales los hurtos y los tenderos en otras situaciones las estadísticas he mostrado yo que el 1% representa delincuencia común y entre los 100% tenemos problemas de tenderos en cantidad y de hurtos en cafeterías ese es el mayor problema no de acuerdo en términos cuantitativos sin duda pero en términos cuantitativos digo yo por lo que significa el asalto a mano armada y si son 13 al mes lo que va el año son 130 o sea es bastante y son los casos denunciados no sabemos cuántos más habrán no podemos saber pero digo es un problema serio quizá como desafío diría yo el más el más serio que tenemos porque es también el que más inseguridad causa la gente no no comenta digamos que un tendero robó en tal lugar comenta que hubo un asalto a mano armada en la parte de su casa digamos creo que es en ese sentido probablemente es el principal problema que tenemos no el único entonces claro como todo problema creo que hay que conocerlo para poder enfrentarlo y yo veo que tenemos información sobre dónde ocurren los hechos y cuándo pero me parece que sería útil hacer un análisis delictivo de mayor profundidad por ejemplo para ver los 130 casos del año y ver si ahí hay una concentración digamos territorial parecida a la que usted se ha presentado acá no es cierto y una concentración en los días o sea ampliar un poquito el el tiempo en el cual hacemos el análisis para tener una idea más clara de la dinámica y me daría la impresión claro no hemos tenido posibilidad de entrar en más detalle pero lo que yo digo es que tenemos que tener la capacidad de responder las preguntas básicas de dónde exactamente cuándo quiénes y cómo son los protagonistas de estos hechos para poder entonces diseñar una estrategia estamos hablando de una sola banda estamos hablando de 10 bandas cómo operan esas bandas cuánta gente las integra digamos qué información tenemos de repente no tenemos ninguna o tenemos algún hilito a partir del cual entonces simplemente señalando que yo invitaría digamos a que podamos hacer a seguir haciendo un análisis pasar del mes al año a los dos últimos años digamos y poder tratar de respondernos estas preguntas y si no tenemos la información que es probable que no la tengamos también porque el énfasis principal nuestro está en la parte preventiva y a lo mejor no hay suficiente información ver la posibilidad de recurrir a inteligencia policial y a la DIRINCRI ¿no es cierto? a que nos ayuden en ese esfuerzo de identificar el problema de manera de poder tener suficiente conocimiento de él como para diseñar una estrategia no solo preventiva sino también digamos represiva investigativa ¿no? para poder enfrentarlo eso es lo que yo quería sugerir una cuestión previa el señor Carrera está levantando la mano hace un buen rato vamos a respetar ese orden después le vamos a dar uso la palabra al comandante Ferruso pero antes antes de le dar este orden en las intervenciones quería preguntar ¿cómo va nuestro convenio con con la DIRINCRI? ¿hemos avanzado algo? ¿nos hemos quedado ahí? digo esto porque la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el alcalde de San Isidro y me dijo que a él le gustaría también el hecho de poder tener DIRINCRI individualizadas y que él está dispuesto también a ese esfuerzo ¿cómo vamos? Sí doctor está avanzando el tema ya hemos costificado camionetas autos y motos hemos pasado a logística de la municipalidad el señor gerente municipal está manejando el tema y ya está bastante adelantado para poder donar a esos equipos ya pero eso sería o sea es un poco como dotamos de elementos ¿no? pero el hecho de hacer una individualización de las DIRINCRI ¿cómo vamos? ¿lo podemos lograr? esa es la gran pregunta porque esto a su vez nos va a permitir ir en esa línea de lo que menciona el señor teniente alcalde de la parte de investigación el convenio que se va a firmar en un futuro está considerado ese tema que usted menciona para que la DIRINCRI entre su organización establezca de los tres distritos que tienen a su cargo uno exclusivo para Miraflores con personal y los equipos que lo vamos a donar entonces una vez firmado ya vemos el cumplimiento de los acuerdos un gran favor entonces como secretario técnico le encargamos que haya un seguimiento a este tipo a esto a este proyecto que tenemos porque así como se ha logrado el tema de las fiscalías individualizadas aquí en Miraflores también este es un anhelo vamos rápidamente hasta el Depacho de la DIRINCRI y nos han contestado de que se ha preveído para se está preveyendo para el año 2016 el siguiente ejercicio la creación de 17 DIVINCRI más a nivel Lima con lo cual asumo que el año 2016 deberá funcionar la DIVINCRI y Miraflores como un ente autónomo de investigación criminal en el distrito el tema presupuestal ya será materia de que en el Estado Mayor General de la Policía se termine y se cree la DIVINCRI San Isidro y Lins ese es el punto más importante sería bueno también señor alcalde como usted lo mencionó articular y darle la rapidez de vida al convenio porque la verdad que necesitamos el apoyo para que el trabajo sea de manera más articulada y con mejores estándares también sería importante como alguna de ellas se lo conversé de manera oficiosa también articular un sistema de recompensa lo cual apoyaría mucho el trabajo nuestro en investigación criminal con relación a lo que trataron los señores fiscales nosotros como institución policial correspondemos al trabajo del Ministerio Público respetamos la autonomía sabemos también que en base a su ley orgánica ustedes tienen la posición directriz y la investigación policial así lo estamos haciendo pero con los últimos casos que se ha venido desarrollando en el distrito de Miraflores en sí los entes encargados de la municipalidad han hecho la función preventiva educadora a fin de que las domésticas se inhiban de entregar especies del interior de los departamentos de las casas a estos fascinerosos delincuentes que ven como un mercado importante como un ámbito de acción en el distrito de Miraflores se están tipificando estos casos primero como estafa porque bajo la artimania en la astucia ellos vulneraban los lineamientos de seguridad de los domicilios y las domésticas se entregaban pero cuando ya veíamos que había un tema vinculatorio con la participación de la doméstica en la cual ya se inhibía de publicar al titular del predio como que la conducta estaba inducida entonces ya tipificaba como un hurto han sido los dos últimos casos que se han presentado con el despacho de la doctora y bueno había un desfase con relación a los tiempos pero quiero que usted sepa doctora que también estamos trabajando en los tres distritos uno o dos susecuentemente el segundo caso de la doméstica nosotros hemos tenido el atestado listo entre las 3 y 4 de la mañana nos comunicamos con usted y nos dijeron que el atestado lo llevemos a las 8 y media de la mañana entonces yo quisiera saber si el turno permanente de ustedes es también durante la madrugada y con relación a eso también quiero que sepan que la divín crimina Flores San Isidro y Lince como viene funcionando ahorita no está capacitada para hacer diligencias judiciales porque estamos llevando al detenido a la sede fiscal y nos pide que esperemos esperamos más de una hora y después se traslada a la ciudad de Lima donde está la sede del juzgado penal permanente para hacer la entrega del detenido entonces sería bueno que la fiscalía genere que haya personal policial adscrito una carceleta para que puedan hacer ese trabajo porque nosotros no estamos ni articulados no tenemos la logística o para hacer ese tipo de trabajo y que bueno que el comandante que el jefe de la ecuadora se ofrezca para hacer ese trabajo con relación y finalmente para ya redondear mi participación en esta reunión acá en Miraflores es un mercado importante para los delincuentes que como población flotante vienen y cometen su ilícito acá se está manejando una información con relación a estos hechos y el día de ayer la divín Miraflores ha intervenido en el distrito de Puente Piedra en horas de la tarde a una organización criminal deteniendo a 13 personas en fragante delito se ha incautado dinero armas granadas de guerra se ha comisado droga y en la sede policial como les repito se encuentran 13 detenidos con participación de la fiscalía del coronel eso es lo que le quería comunicar a todos los integrantes del comité y el tema acá siempre es importante que vayamos articulando solucionando estos temas de corte administrativo que para mí son salvables eso es lo que yo quería aportar el día de hoy Muy bien muchas gracias por ese aporte que es muy valioso la doctora Yanet Bernal nos había pedido el uso de la palabra concreto concreto mire si bien somos una fiscalía que hacemos turno permanente aprovechando ya lo que ha mencionado acá el representante de la Divincri queremos dejar bien claro con el doctor Humberto que nosotros no contamos con un pool de fiscales no contamos con un pool de asistentes somos una fiscalía que trabaja con su personal en el horario de oficina normal pero para lo que son detenidos y levantamiento de cadáveres trabajamos las 24 horas ya o sea cuando hay un muerto pues hay que levantarlo a la hora que sea cuando hay un detenido se nos comunica a la hora que sea pero cuando nosotros disponemos que nos traigan el atrestado al despacho con detenido obviamente tiene que ser un horario de oficina porque nosotros no somos super hombres no podemos trabajar las 24 horas del día por 15 días seguidos no tenemos pool de fiscales como en Lima que tienen cada 8 horas se releva el personal acá en Miraflores no es así es distinto y este método de trabajo no solamente se da acá se da por ejemplo en el distrito fiscal de Lima Norte donde yo ya he trabajado y siempre se ha trabajado así todo se coordina con la policía el detenido me lo traen al día siguiente 8 en punto de la mañana no a la hora que la Divincri quiere que es a las 3 de la mañana cuando no hay personal pero esos detalles son los detalles que yo quiero poder coordinar no en este foro sino en el diálogo está bien no hay ningún problema esos detalles los vamos a poder dialogar y coordinar señor Carrera usted había pedido la palabra y después el comandante Ferruso y ahí si terminamos porque ya nos hemos pasado de la hora hay personas que tienen están de turno hay personas que tenemos citas entonces por favor por respeto de todos por favor señor alcalde muy buenos días muy buenos días con todos voy a ser breve primero dos ideas que tengo las felicitaciones al coronel Vega y felicitaciones a usted señor alcalde y que haga extensivo a todos los trabajadores porque esta es la mejor muestra que el día el trabajador municipal va trabajando va llevándole a su comuna al vecino desarrollos no por algo tenemos tanta reunión de seguridad ciudadana que implica trabajadores serenos hasta lo deslimpieza gracias porque yo soy también testigo de esa reunión en los miércoles que son muy simpáticas y que usted va resolviendo conjuntamente con un grupo de gerentes sugerentes y va bajando y va bajando hasta la secretaria porque hay que resolverle el tema es ahí el éxito es ahí porque otros vecinos nos quieren y se quieren venir a vivir a Miraflores este es un hecho que he visto la conversación muy rica entre los fiscales la policía nacional el municipio que lo llevamos a través de Miratv ¿para qué? para que se den cuenta que lo difícil que es llevar a un preso a un detenido a alguien que ha cometido un hecho negativo para la sociedad y que lo estamos marcando para el futuro de otros distritos y para el bien de nuestros hijos sobre lo que comentó el señor Vega de su exposición reitero y lo solicito excelente la exposición pero creo que mi par María Ormeño va a decir lo siguiente los conserjes los porteros se habría que llamar a la conciencia de los que los contratan nuevamente porque ellos inclusive los que hacemos la borde a pie transitando siendo nuestro cuadrante no nos dejan pasar ni hablar con alguien del edificio porque lo que a ellos no les interesa pero cuando les roban ponen cara de víctima pobrecitos y los malos ¿quiénes son? las juntas las juntas vecinales el serenajo el alcalde tiene acuerdo ellos por eso llamar a la conciencia eso más breve felicitaciones un aplauso por favor para acá para esta mesa y ya como cerrando me acuerdo del discurso de ayer de San Martín de Porres y el trabajador municipal ha unido perro pericote y gato pero acá nos hemos unido seres pensantes seres racionales y el pericote creo que ya está o traerlo acá muchas gracias no al contrario hay que perseguir a los pericotes para eso estamos acá justamente y gracias por ese recordar y si estamos hoy día estamos de feriado acá estamos trabajando y es porque es el día ayer fue el día del trabajador municipal hoy día era un feriado pero personalmente yo quería de todas maneras poder hacer esta coordinación tomar la juramentación y seguir trabajando sé que se nos está quedando en el tintero una exposición del señor Javier Ergen pido las disculpas del caso porque nos ha ganado el tiempo y vamos a terminar con el ya terminó el señor gracias le agradecemos al comandante Ferruzzo que en aras a no sacrificar los tiempos de las demás personas dice que deja en reserva para la próxima semana el tema que quería conversar muchas gracias levantamos la sesión y nos vemos en la próxima semana